Cadena 30, la televisión más abierta. ¡A todo! De ser un supuesto exitoso empresario, Nicolás Vallejo Najera terminó siendo el bufón de España en un reality show de baile de aquel país. Basta con ver estas imágenes para corroborar que tampoco el baile es lo suyo. Y es que hasta para dar show se necesita de gracia y carisma, colate. Vea cómo el conductor y uno de los coreógrafos del programa televisivo lo exponen provocando la risa incontenible del público y hasta del mismo jurado. Incluso fue llamado el pato mareado, término utilizado para nombrar a quien tiene la peor actuación durante la semana, siendo elegido por sus propios compañeros. Vamos a añadir un paso que unidos estos dos, pues ya vamos a hacer al final una gran coreografía. Este paso tiene nombre peligroso. La canción de hoy es La Gasolina, que todo el mundo conoce. Noemí se ríe, pero es que... Es más que evidente que el tener los pies izquierdos, a Alex de Paulina Rubio no le causa la misma gracia que a todos a su alrededor. Ahora sí, para ganarse el dinero suda la gota gorda, mientras involuntariamente hace reír a todos los que lo ven bailar. Informó Carla Ortega.